Jumanji, eliges un personaje y juegas con él. ¿Jugamos? ¿Qué te pasa en la cámara? ¿Qué te está pasando? Creo que el juego nos ha absorbido. Dios mío, Fritz. Él mismo, ¿tú quién eres? Soy yo, Spencer. ¿Marta? Sí. Nos hemos transformado en los avatares que elegimos. Significa que soy... ¿Ves, Annie? ¡No! Soy un gordo y viejo pellejo. Es un videojuego. Todos tenemos habilidades especiales. Puntos débiles, pastel. Sí, los pasteles son mi punto débil. Puntos fuertes, pasión arrolladora. Toma, eso es un hombre de verdad. ¡Todo el mundo a correr! Para poder salir de Jumanji, queremos ayudarnos unos a otros. Igual estamos en coma. ¿Qué? La videoconsola pudo electrocutar... ¡Abrele la boca y sácala! No pienso abrir eso. ¿Estás bien? ¿Sigo siendo un viejo gordo? Me temo que sí. ¿Qué juego es este? ¿Qué es esto? Un pastel típico. ¿Pastel? ¿No era tu punto débil? ¿Me está pasando algo? ¿Sigo siendo negro? Sí. ¡Vale! ¡Todo va bien! ¡Suscríbete al canal!